Cogemos una hoja cuadrada y la doblamos por la mitad formando un triángulo. Abrimos la figura y lo volvemos a doblar hacia el otro lado para formar otro triángulo. Después abrimos la figura y ahora vamos a llevar una esquina más allá del centro, metiendo más el papel del lado izquierdo que del derecho. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado, haciéndolos coincidir. Una vez lo tengáis, marcamos los pliegues. Ahora vamos a doblar el pico de abajo hacia arriba. Una vez lo tengáis listo, lo bajamos hacia abajo justo por donde empiezan los siguientes pliegues. Damos la vuelta a la figura y doblamos el pliegue hacia arriba. Ahora damos otra vez la vuelta a la figura y lo volvemos a doblar hacia adentro. Llevamos el lado izquierdo hacia abajo y marcamos la línea. Abrimos la figura y hacemos lo mismo con el derecho. En el punto en el que se cruzan ambos pliegues será por donde doblemos hacia abajo. Cuando lo tengáis, aprovechando las líneas que tenemos, vamos a empujar el folio hacia adentro y a formar un pliegue. Hacemos lo mismo con el otro lado. Después cogemos el pico de abajo y lo metemos hacia adentro. Por último, cogemos el pico que tenemos arriba y lo doblamos hacia adentro. Volvemos a hacer un pliegue y sacamos hacia afuera el pico. Y así es como queda nuestra campana de Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!